Tiene razón este libro. La depresión es solo un estado mental. Todo el que cae en ella es porque quiere. Todo en la vida tiene su lado bonito. Todo menos este. Pero bueno, todo menos este, pero ¿qué le pasa a mi niño que viene tan contento? Pepa, hoy no estoy para bromas, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Nada, que estoy de mala leche, eso es todo. Bueno, pues tendrás que contármelo todo lo que te pasa, ¿no? Son cosas mías. Abelino, todo lo tuyo es mío, tenemos bienes gananciales. Estás plasta, ¿eh? Bueno, hombre, no, quiero que me cuentes lo que te pasa. ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Qué tienes? ¿Qué tengo, qué tengo, qué tengo? ¿Pero por qué? Porque soy tu mujer, porque me preocupo por ti, porque me aburro, porque no dan nada en la tele. Ya, pues mira, hoy es el aniversario de algo muy triste para mí. No puede ser. No puede ser, porque nosotros nos casamos en noviembre. Bueno, te lo cuento, no te lo cuento. ¿Qué sí? Hoy hace exactamente un año que me echaron. ¿De dónde? ¿De dónde va a ser del trabajo? Me jubilaron prematuramente. ¿Prematuramente? ¿O si se descuidan ni te lo dan? Anticipaban y te jubilan, vamos. Me dijeron que era prescindible. Bueno, Abelino, es que de verdad, tampoco tenías que haberte tomado las cosas tan a pecho, cariño. Bueno, lo que te quisieron decir es que ya no valías para nada. Claro. Y hace un año para acá que no he hecho más que dar tumbos, descolocado y sintiéndome la sombra de mí mismo. Ay, es que, vamos a ver, pero ¿por qué no, por qué no, por qué no sales a, por qué no sales al parque? ¿Por qué no te vas a dar de comer a las palomas? ¿Por qué no te sientas con los otros viejos? Babeáis un poco, juegas a la petanca. ¿Eh? Pues porque no me gusta hacer ninguna de esas cosas. Ay, tonto, que sí, que la petanca te gusta mucho, hombre, ya verás como sí, con lo que te gusta tocar las bolas. Si vieras, es una sensación tan extraña, después de 45 años sintiéndote útil para la sociedad... Espera, espera, espera. Que de repente te digan usted... Espera, espera, espera un momento, espera un momento, que me acabo de acordar de una cosa. ¿De qué? Que no me interesa nada lo que me estás contando. Que tengo mucho sueño y que me quiero dormir. Pa' esto es muy serio, ¿eh? Bueno, bueno. Muy serio. Vale. Pues si tanto te aburres, ¿por qué no te pones a trabajar en otra cosa? Anda, todo menos quedarte en casa. ¿Pero dónde voy a encontrar yo un trabajo a mis años, chica? Ay, dame el periódico, trae, que te ahogas en un vaso de agua, trae. Que de verdad es que eres el colmo, ya verás que pronto encontramos algo. Mira, ya está aquí. Aquí hay uno perfecto para ti. A ver, ¿qué pone? Inútil presentarse sin referencias. ¡Corre, llama! ¡Venga! Pepa, yo no sé si te das cuenta, pero estoy pasando por un momento muy duro. Debería ser un poquito más comprensiva, ¿no? Es verdad, cariño, tienes razón. Claro. ¿Quieres estar solo? Sí. Pues vete al sofá. No, me voy a poner el pijama y vuelvo, porque esta es mi cama, esta es mi casa y aquí mando yo. ¿Se puede saber de qué te ríes? De nada, abuelino, que sí que tiene razón. Oye, 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 ¿qué me has llamado? Abuelino. Estás viejo y mayor. Ya, la madre que la parió. Estás viejo y mayor y te han jubilado. La madre que te parió. Pues tú, vete haciendo la idea de que a lo mejor te tienes que poner a trabajar, ¿eh? ¿Yo? ¿Yo? Sí, tú, tú. ¿A dónde? ¿De qué? ¿A dónde? En la puerta de Buda, en la puerta de un restaurante chino, para que te toquen la barriga, que da mucha suerte. Solo tienes que aprender a sonreír. Anda. ¡Ay! Este quiere guerra. Ya verás, ya verás cuando vuelva. Desgraciado. Oye, Pepa, ¿has visto mis zapatillas de andar por casa? Sí. Sí, las he tirado. Las he tirado a la basura. ¿Pero cómo que las has tirado a la basura? ¿Por qué las has tirado a la basura? Porque no, no, no las he tirado yo. Se han tirado ellas solas, ya no aguantaban más. Bueno, pero me imagino que por lo menos me habrás comprado unas nuevas, ¿no? ¿Yo para qué? ¿Para lo poco que te queda? ¿Cómo voy a hacer yo gastos tontos? Sí, que sé que tengo los pies helados, hombre. ¿Ves cómo te estás muriendo? ¿Para qué te voy a comprar otras zapatillas? Y dale, y dale, y dale. ¿Sabes lo que te digo? Que algún día me salás de menos. Sí, pero ¿cuándo? Porque es que ese día no llega nunca. Anda, venga, 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 Pepa, venga, venga. Pasa de mí, anda, pasa de mí. Uy, abuelino. Que no me llames abuelino. Mira, mira, mira lo que pone aquí. Esto te interesa. El gobierno aprueba un plan de suicidios para jubilados. De subsidios, Pepa. De subsidios para jubilados. Es que tú lees lo que te da la gana, ¿eh? Pues qué pena. ¿Y tú qué lees? Esto se llama libro. Es como el pronto, pero sin fotos. Es que aburrimiento. ¿Y qué dice? No dice nada, hay que leerlo. Desde luego. Es que te gastas el dinero en unas cosas. Mira, ¿qué? Esto es cultura, Pepa, cultura. No como tú, que vas a ser una paleta toda tu vida. ¿Yo una paleta? ¿Tú? Mira, el otro día te vi escribir seguridad con acento en la A. Ya, claro. Es que dicen en la tele que seguridad hay que escribirla con acento ciudadano. ¡Ciudadano! ¡Inculto! Con acento ciudadano. Bueno, 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 bueno. Mejor no. Además, para que lo sepas, me voy a apuntar para ir a la universidad. ¿Me voy a matricular? Sí, pero tú es que te tienes que ir a matricular. Tener matrícula para ir a cualquier sitio. Sobre todo cuando sales a la calle. ¡Bien matriculada! Anda, qué... Abuelino. Y dale. ¿Tú crees que debería perder peso? Esa pregunta me la haces así, por la buena, ¿no? Hombre. Pues sí que deberías de perder peso. Lo malo es que no lo vas a hacer. ¿Qué pasa? ¿Que no me crees capaz? Oye, te recuerdo que el mes pasado perdí un kilo, ¿eh? Sí, el problema es que por cada kilo que pierdes, encuentras tres. ¡Eso es mentira! Pero cómo te vas a hacer... Pero si anoche mismo te cenaste una pierna de cordero tú sola, hombre. Sola no. Con pan. Lo ves, pero si no tienes medida, chica. Abuelino, te recuerdo que el cordero es muy sano. La salsa se la hago yo, con yogur. Que tiene bífidus activus. Bueno, vale, haz lo que te dé la gana. Pero yo creo que deberías de ver el cartelito que han puesto en el ascensor, ¿eh? ¿Qué han puesto? Capacidad máxima, seis personas o una pepa. ¡Eso lo has puesto tú! Además, para que lo sepas, yo no estoy gorda. Lo que pasa es que soy ansa de cadera. Claro. Y yo no estoy calvo, es que soy donante de pelo. Y tú, qué imbécil. Te quedas muy atractivo. Oye, perdona, guapa, pero yo todavía estoy de muy buen ver. Mira, Abelino, si tú fueras el príncipe, Cenicienta se habría ido a casa a las nueve y media. Oye, pero ¿por qué hablamos de mí? Y bueno, mejor dicho, ¿por qué estamos hablando? Venga, déjame en paz ya, hombre. Desde luego, qué desagradecido eres. Encima que lo hago todo, que me desvivo por gustarte. ¿Vos sabes lo que te digo? Que ya no adelgazo más. Pero tendrá morro. Abuelino, dime qué me quieres. Que te lo diga tu madre, que miente mejor. Oye, no te hagas el chulo. Reconoce que un poco sí que me quieres. ¿Quién, yo? Hombre, siempre que me subo al coche me dices que me ponga el cinturón de seguridad. Claro, para que no nos pongan una multa. O sea, que a ti te da igual que a mí me pase algo. ¿Pero qué te va a pasar a ti, Pepa? Si tienes más ailvas que un BMW, hombre. Oye, chica, ¿pero qué haces? Darle al limpia parabrisas. Bueno, se ha acabado, ¿eh? Se ha acabado. Hombre, ya no aguanto más. Quiero el divorcio. Muy bien, pero con una condición. Yo si me divorcio, me quiero divorciar de blanco por la iglesia y con los 200 invitados. ¿Pero qué dices? Eso es imposible. En todo no hay divorcio. Abuelino, entiendo que te aburras, pero ¿no crees que eres un poco mayor ya para estar jugando con los gusanos de seda? No son gusanos de seda, Pepa. Son cartas de amor. ¿Cartas de amor? ¿De quién? Nuestras. Anda. ¿Y cuándo hemos estado enamorados tú y yo? Tú de mí nunca. Yo de ti, unos cuantos años. Ah, a ver. ¿Y para qué las guardas? Con las tonterías, ¿qué deben decir? Porque me hace ilusión leerlas de vez en cuando. Me traen muchos recuerdos. Pues a mí esas cosas no me gusta recordarlas. Ay, mira, Pepa, estas son las que yo te escribí a ti. Es verdad, qué pesadez. Me mandabas una cada semana. ¿Eh? Y esta es la que me escribiste tú a mí. ¿Solamente una? Solamente. Ay, qué cutrez. A ver, Lela, a ver qué pone. A ver. Abelino, no insistas más. No voy a casarme contigo porque me pareces un imbécil. Un pelmazo y no me gustas nada. Apunta para otro lado y déjame en paz de una vez. ¡Pepa! Esa soy yo. Oye, Churri, dime una cosa. ¿Por qué acabaste casándote conmigo, eh? Porque de pronto dejaste de insistir. Y pensé, entonces ese ya no quiere. Pues ahora se jode. ¿Y te dije que sí? Ah, muy bien. Mira, escucha esta otra. Oye, oye, un momento, un momento, un momento. No pretenderás leerme todas esas, ¿verdad? Que no, mujer, solo una. Calle un momento. Querida Pepita, ya solamente vivo para pensar en ti. Tú no quieres verme y yo no deseo otra cosa. El amor no es justo. ¿Por qué me obliga a quererte tan desesperadamente si tú a mí me aborreces? Mi vida solamente tendría sentido si la pudiera vivir a tu lado. Pero eso no va a ser posible. Y esa idea me tortura. Durante mis interminables noches en vela me pregunto ¿Por qué no quieres darme la oportunidad de demostrarte que soy el hombre de tu vida? El que colmará tus deseos y te querrá mucho más allá de lo que un ser humano es capaz de amar. Aunque parezco un contrasentido, soy al mismo tiempo feliz y desgraciado. Feliz porque te quiero. Y desgraciado por no ser correspondido. No sé si leerás esta carta o si la romperás sin abrirla Pero la leas o la rompas Mi amor por ti seguirá siendo mi más importante razón de vivir Tuyo, Abelino Pues claro que las leí Y muchas veces ¿De verdad? Y gracias a esas cartas de amor Yo también acabé enamorándome de ti Churre Te quiero mucho, Abelino Mucho, ¿sí? Mucho Venga Un besito, ¿eh? Bueno, 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 bueno Pero tampoco te lo tomes muy en serio ¿Dónde pases, eh? Mujer, un besito No, un besito no Peche, pequeñito Bueno Si es pequeñito Bueno Venga, y recoge todo esto que sabes que no me gusta ni hacer las cosas por medio Hombre Ahora lo recojo Déjame disfrutar este momento, caramba No, que luego lo mismo me pides que hagamos el amor No, hombre, no ¿Ya la habéis estropeado? Ala, ala Ya está la petarda esa metiéndose donde no le importa No, no, no